¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal Edil Tío Tech, en este vídeo vamos a aprender cómo diseñar un tríptico en Canva, vamos a ir paso a paso cómo se utiliza esta herramienta para aprovechar todas las funciones que tiene y crear un tríptico bastante bonito y profesional, de acuerdo si han visto en el canal en el Tío Tech tenemos varios tutoriales ya sea en Word, PowerPoint, en otros programas de cómo se hace un tríptico y si quieres verlos todos te recomiendo que vayas a el Tío Tech.com y acá en la barra superior vas a encontrar en este menú los trípticos y folletos, le das un clic y desde acá ustedes van a poder acceder a todos los tutoriales que tenemos disponibles en el Tío Tech, ya sea para hacer un tríptico en PowerPoint desde cero es hacerlo en Word con todos los tutoriales hechos por Miguel que tiene un montón y pueden descargar por supuesto todos estos diseños, les recomiendo que vayan a esta guía completa de cómo hacer un tríptico, el link también se los voy a dejar en la descripción, en este caso como pueden ver tenemos en PowerPoint, Word, Publisher y ahora falta completar el de Canva y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy, además también en el Tío Tech si nos vamos aquí a ver los cursos van a ver que tenemos un curso completo de Canva por si quieren aprender cómo se usa este programa desde cero, esta aplicación web que nos va a permitir hacer todo esto. Esta es la continuación de este curso, es un caso aplicativo de cómo vamos a utilizar esta herramienta para hacer un tríptico, así que si aún no lo has tomado te recomiendo que lo hagas, entonces para irnos a Canva simplemente tienen que escribir canva.com en su buscador para acceder a esta herramienta y tienen que registrarse para poder utilizarlo, es completamente gratis y se los enseñe paso a paso en este curso que les recomiendo que lo tomen antes de ver este vídeo, entonces vamos a crear un tríptico desde acá desde esta aplicación web y para eso vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a poner trípticos, en el caso de que no lo encontremos con trípticos bueno nos va a ser aquí como folleto y tal como ustedes pueden observar tenemos un montón de plantillas que podemos utilizar, por supuesto no todas van a estar disponibles de manera gratuita como ustedes pueden ver muchas de estas plantillas tienen este icono de pro esta coronita vamos a hacer un poquito de zoom para que puedan verlo, algunos de estos diseños tienen su coronita en la parte inferior derecha que nos indica pues que son diseños pro que necesitamos pagar para poder utilizarlos pero vamos a ver también que tenemos un montón de diseños gratuitos que podemos utilizar, entonces vamos a buscar alguno que esté bien bonito y que no tenga la coronita por supuesto para que vean cuán fácil y rápido es hacer un tríptico directamente aquí en canva y creo que este diseño está bastante bonito simplemente podríamos cambiarle el color la tipografía así que vamos a ver cómo se hace todo esto, entonces simplemente hacemos un clic en este diseño y se nos va a abrir una nueva pestaña donde vamos a poder editar este diseño de tríptico, como ustedes pueden observar tenemos dos páginas que ya están dispuestas por acá, tal como ustedes pueden observar tenemos la página 1 al cual le podemos nombrar también y la página número 2, ahora como siempre les digo en esto de los de creación de trípticos es importante definir la estructura de cómo vamos a querer doblar nuestro tríptico esto también se los muestro en el tutorial escrito para que lo observen como quieren ustedes doblar su tríptico ya sean ese en u cuál es la disposición que quieren que tenga su tríptico y es en función a eso de cómo van a estar dispuestos nuestras páginas acá en este caso como siempre la carátula debe estar al lado derecho esta vendría a ser la cara número 1 la que está detrás vendría a ser esta cara no es cierto esta sería la cara número 2 esta es la portada esto lo que está detrás justamente por cómo se disponen en las hojas ok es importante tener bien en claro esto antes de empezar a diseñar porque si no si lo vamos a imprimir especialmente se nos va a salir de las manos y nos vamos a estar preguntando por qué nos ha salido así si yo lo he configurado bien en realidad tenemos que definir esto cómo se va a doblar nuestro tríptico desde el principio de acuerdo muy bien entonces como estamos utilizando una plantilla ya no tenemos que diseñar nada ya todo está prediseñado todo está puesto en su sitio y lo único que tenemos que hacer es modificar ya sea los colores las ubicaciones los textos etcétera así que vamos a ver cómo se hace ok vamos a suponer por ejemplo que queremos cambiarle de color este color no nos agrada mucho así que vamos a cambiarlo y eso podemos hacerlo desde este botoncito de acá ok desde este cuadradito siempre claro seleccionando al que le queremos cambiar el color seleccionamos en este caso el fondo hacemos un clic en el cuadradito y ya le podemos cambiar de color vamos a ponerle por ejemplo este color moradito un tanto pastel y lo mismo vamos a hacer con otros elementos que tenían ese mismo color por ejemplo este acá ok lo seleccionamos venimos aquí el cuadradito y le ponemos ese color lo mismo con este acá tal como pueden observar en este caso también este título está con otro color y como es un texto nos sale la barra de textos donde únicamente hacemos un clic acá para modificar también los colores ok así de rápido entonces venimos por acá también y vamos a cambiarle los colores a un color morado y en este caso no tenemos nada más que cambiar ahora vamos a modificar el texto y para eso únicamente tenemos que hacer un doble clic en cada uno de estos cuadros de texto si ustedes manejan powerpoint o han visto el curso de powerpoint o alguna de las clases van a estar muy familiarizados con esto ya que únicamente tenemos que hacer un doble clic para modificarlo en este caso a ver voy a poner el tío tec y por acá también voy a modificarlo en este caso vamos a poner acá también el tío tec y por acá el nombre del tutorial ok cómo hacer un tríptico listo en este caso pues sobresale un poco la letra o así que vamos a modificar el tamaño de esto de esta manera muy bien ya está y así podemos ir modificando todos estos textos ahora qué pasa si nosotros quisiéramos añadir por ejemplo una imagen esta plantilla por defecto no tiene ninguna imagen pero no significa que no podamos ponerla así que vamos a ver cómo se hace para eso entonces nos vamos a dirigir a este menú en la parte izquierda que tiene plantillas elementos subidos texto etcétera nosotros tenemos que irnos a donde dice subidos ok y desde acá vamos a subir alguna imagen incluso vídeos para poder añadir a nuestro tríptico en este caso como pueden ver ya he subido el logo del tío tec vamos a subir otra imagen vamos a subir una foto por ejemplo ok desde nuestra computadora vamos a subir una imagen de miguel por ejemplo ok vamos a arrastrarlo hacia el navegador y lo vamos a soltar por acá ok esperamos entonces que termine de subirse aquí tenemos una animación bastante bonita esperamos unos segundos y creo que ya está ok le damos un clic le marcamos y creo que ya está entonces lo que tenemos que hacer simplemente es arrastrar esta imagen hacia nuestro diseño de acuerdo no importa en donde siempre lo vamos a poder modificar entonces lo pongo por acá y a ver vamos a ubicarlo de esta manera por acá tal vez un poco más pequeño o incluso también un poco más grande ya depende de ustedes como quieran disponerlo en sus diseños en este caso creo que de esta manera está bien tal vez un poquito más grande movemos a esto también un poquito más para acá y al texto también un poquito más para arriba y creo que bueno vamos a mover todo lo demás ok para seleccionar varios elementos tenemos que mantener presionada la tecla shift tal como si fuera power point ok todos estos atajos también funcionan en campo vamos a subirlo un poco de esta manera y yo creo que ya está vamos a hacer un poquito más pequeño y listo acá ya tenemos nuestro diseño nuestro tríptico con una imagen que antes no estaba ahí vamos a poner también el logo del tío tec aunque en este caso tal vez el color negro bueno si encaja bien el color negro vamos a hacerlo un poquito más pequeño vamos a cambiarle de tamaño un poquito y lo ponemos lo ubicamos por acá ok creo que aquí queda muy bien movemos estos textos también lo vamos a mover manteniendo la tecla shift y lo subimos un poquito para arriba y ya está de esta manera nosotros simplemente tendríamos que darnos el trabajo de modificar el contenido los textos que tiene aquí esta plantilla viendo los elementos que necesitaríamos ya sean elementos multimedia gráficos etcétera etcétera como pueden ver es bastante fácil bastante simple y nos ahorra mucho trabajo para diseñar uno de estos trípticos ya que como se podrán dar cuenta en los otros tutoriales son bastante largos 42 minutos el otro dura 37 y así también los de word tienen una duración un tanto larga justamente porque hacemos estos trípticos desde cero desde la división de las hojas hasta el diseño propiamente dicho entonces en este caso en con camba vamos a poder trabajar a partir de una plantilla que como pueden ver es bastante bonita por último cuando hayamos terminado de diseñar nuestro tríptico lo que tenemos que hacer es irnos aquí al botoncito de descargar y luego escoger el formato que queremos que tenga nuestro tríptico en este caso podemos escoger entre una imagen png pero lo ideal vendría a ser ponerlo en formato pdf ok como si fuera un documento vamos a seleccionar esto que se exporten las dos páginas que se descarguen las dos páginas y ahora le damos a descargar esperamos unos segundos y listo ya tenemos nuestro diseño descargado vamos a abrirlo y como ustedes pueden observar ya tenemos nuestro tríptico listo para imprimir en este caso pues ha salido con este nombre me olvidé mencionarles que podríamos cambiar los nombres de nuestros diseños desde esta opción de aquí ok todos los nombres se van a guardar desde acá vamos a ponerle por acá por ejemplo tríptico de el tío tec en campo ok así de simple damos un clic afuera vamos a descargar ponemos aquí como pdf estándar le damos a descargar otra vez esperamos unos segundos y listo ya tenemos nuestro diseño de un tríptico que lo hemos hecho en menos de 10 minutos por supuesto ahorrarnos un poco el trabajo de poner aquí la información eso ya depende de la temática que quieren darle ustedes a sus a sus trípticos ok entonces eso es todo por este tutorial espero les sea de bastante utilidad les sea de ayuda para que puedan crear sus propios trípticos simplemente tienen que buscar aquí en la barra de buscador la palabra folleto o tríptico e ir escogiendo cualquiera de estos diseños por supuesto que no tengan este símbolo de pago o la coronita sino que tengan este símbolo de gratuito ok muy bien entonces por mí eso ha sido todo nos vemos en un próximo tutorial aquí en su canal el tío tec no olviden dejar sus comentarios y unirse a nuestro canal privado de telera hasta pronto